Bienvenidos al río Yaqui, vamos a adentrarnos a un paseo maravilloso, ¡acompáñenme! Garzas, tortugas, patos y una vegetación digna de admirar, reúne el río Yaqui. El color verde turquesa te conquista e invita a adentrarte a él, explorarlo y vivir una aventura que te aleja del bullicio de la ciudad y despeja tu mente, inspira y motiva ante un paisaje esplendoroso que crea el horizonte. Martina Gutiérrez y su esposo Jesús Valenzuela desde el año 2007 se dieron a la tarea de promover un paseo en lancha que consiste en un recorrido por dicho frente emblemático de la región. El paseo completo cuesta 150 pesos desde el parque Obiaxic hasta la presita Chicuy y medio paseo cuesta 100 pesos y si lo quieren con comida 300 pesos pero bien reportado tipo bufete. Para llegar al lugar debes tomar la canetera que conduce a la presa Álvaro Obregón, desviarte rumbo al parque Obiaxic, seguir derecho por un camino de terracería y antes de llegar al poblado de Buena Vista, la señora Martina y el señor Jesús Manuel se encuentran listos para recibirte y darte una calurosa bienvenida. El paseo completo reúne 3 kilómetros de recorrido en donde podrás observar un paisaje inspirador. La mejor fecha para disfrutar de la aventura es cuando el río tiene un nivel de agua considerable, siendo este en temporada de Semana Santa, aunque el paseo está abierto durante todo el año con previa cita. Al concluir el paseo y llegar a tierra, quienes adquirieron el paquete que incluye comida disfrutan de un ceviche de gallitos y pescado que deleita el paladar y refresca tu estancia. Mientras disfruta del ceviche, la señora Martina da forma a la masa de maíz y la coloca en el comal que arde con lumbre de leña y mezquite, lo que da un sabor impregnado por la naturaleza a la tortilla. Por su parte, el señor Jesús cocina pescado empalizado y crujil de pescado. Desprende un sonido que invita a probarlo. Si así como al término del trayecto, los visitantes saborean una comida que el mismo río Yaqui provee. De esta manera, el paseo por el río Yaqui otorga una grata experiencia, el cual representa un atractivo maravilloso que dibuja la naturaleza y ofrece una interesante alternativa para salir de la rutina y disfrutar de una confortante y deliciosa vivencia. Reportado para la web de Diario del Yaqui, Obiel Sosa.